Hola, gracias por llamar, ¿en qué lo ayudo? Wey, no me vas a creer lo que acaba de pasar Así que, estaba esta güera fastidiosa Muy bien, su total será 89.99 Sí, lo que sea, aquí tiene mi tarjeta ¿Podría ver su identificación? Es la tarjeta de mi mamá Bueno, ella necesita estar aquí presente para que la pueda usar Bueno, aquí tiene, puede hablar con ella por teléfono No, disculpe, ella necesita estar aquí para que lo use ¿Tiene por acaso otra forma de pago? ¿Eh? Pero ustedes siempre acertan la tarjeta de mi mamá Lo siento, es que yo no... ¿Por qué? Solo acértenlo, ¿por qué no lo acertan? Por favor, acerten mi tarjeta No ¿Tenía efectivo todo este tiempo? Sí, pero no me entiende, ese es mi dinero ¿Han? ¡Gracias!